Más noticias en la radio Ya vienen y dicen los diarios Con solo apretar un motor El diosco va a hacer explosión Cuidado ya es aquí la tercera guerra a buquear Muy pronto va a estallar la tercera guerra a buquear Los azules culpan a los negros Los verdes a los amarillos Los rojos dicen me defiendo Los blancos dicen yo no he sido Y mientras tanto tú Cantando de champú Cuando vas a hallar la tercera guerra a buquear Cuidado ya está aquí la tercera guerra a buquear Más noticias en la radio La tercera guerra a buquear Muy pronto va a estallar la tercera guerra a buquear Los políticos estrechan sus manos Los generales pindan con champán Y tú llorando porque tu amor te ha dejado O haciendo rechir para adelgazar Qué ganas con champán Qué ganas con ahorrar Qué ganas con ahorrar Si vamos a volar Por los aires en la tercera guerra a buquear Cuidado ya está aquí la tercera guerra a buquear Muy pronto va a estallar la tercera guerra a buquear Cuidado ya está aquí la tercera guerra a buquear Muy pronto va a estallar la tercera guerra a buquear Y entró a la tercera guerra a buquear luego nos vamos enrollando uno con otro, como Dios nos dé a entender. Lo que hace falta es que os enrolléis también vosotros, que de eso se trata. Esta canción que viene es una canción que hemos hecho dos andaluces, Antonio Sánchez, que es este chico que hizo la música, y yo que hice la letra, y es una canción sobre Madrid, que es la ciudad donde vivimos. Vosotros que vivís aquí tan lejos, en unas montañas tan bonitas, las entenderéis muy bien.